¡Sortar el chiquillo mío! Mira, ya se está haciendo con catrita ¿Ya? 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 ¿Ya te quedamos? ¡Por el anillo! ¡No! 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 ¡No mordida! 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 Ya muérdele porque ahí viene el Ruth y te va... ¡No mordida ni quiere llorar! ¡No mordida! ¡No mordida! ¡No mordida! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Otra vez! ¡Ya le mordí! ¡Muérdele bien ya! ¡Muérdele bien! ¡Mátate sola! ¡No mordida! Pobrecita y cara Ya, pártele tu pedazo Mira que chico No me hablo de morir Foto, foto Foto a la cara de tu pastel